Hace tiempo que me dijo mi mente Javier Madura Desde ese día me formé en esta contracultura Esta disciplina en mí se ha vuelto la cura Otros tantos ven que experimento la locura Los muertos quedan cual cenizas en un horno Muero fumando cenizas de que se trata el trastorno Es un país que depende del soborno El amarillismo miente datos reales los que informo Represento un crío con propia filosofía Creamos melodías esta vez al mediodía Todo es simbólico, escraches en la torna Así como los problemas el vinilo se retorna Mi fam raciocinios vamos por el objetivo Encuentros personales cada quien viola su estilo o el estribo Yo sé que existe un método para sentirme vivo La solución era expresar lo que hoy en día te digo Camino en la acera, tengo un para abajo como amigos Pueden darme un hijo no planeado y ser mis enemigos A mi mente llegan mis primeros temas producidos Con los que inicié sabrán que es lo que digo He tomado papeles que no me corresponden Ajá, el niño se hizo hombre Aprendí de experiencias más que con golpes de robles Vengo a dejar legado, saco provecho a mi nombre En la escuela fui de esos que tuvo mala conducta La adolescencia un gran reto, tomé yo varias rutas Antes de criticar al otro primero consulta Si crees que ser muy hombre es envidiar lo que no tienes Voy por respuestas pero aparecen preguntas El ego es una lucha constante contra tus genes Voy por respuestas pero aparecen preguntas El ego es una lucha constante contra tus genes Buscando códigos que arremetan A la bestia encarcelada en esta acera ¿Será que el método no es como esta? Y la respuesta cubierta por los problemas Y si lo piensas somos parte del caos De este fuego y de lo sembrado La ira nace si la has fomentado Y el fruto es amargo como los platos rotos Esta es la paz del insomnio Testimonio reflejado de los rostros Y de todos esos sueños rotos de oro Un método sin peros Me está ardiendo el pecho Yo soy todo aquello Una lucha constante contra mi ego My jazz Fulfill Brote Cracker Life and Dust The Walking Jazz